Llamalo X, tío Otra vez el hollystyle en el ritmo Puto amo, tío Y que no tengo cabeza para pensar más temas Me reza, eso me dice paridas Que ni enhorabuenas Mierda pa' tus flaks de rollo Pachantelo No hablaré de nada más que de lo que quiero Y eso son paridas, mis rimas son puras parodias De cada cien me apoya a unos sesenta Me odian, bueno que les den a todos Verres y son tres letras Y con esas jodo Todo lo que toco se convierte en oro puro Si te miras el rap, me lo creo, te lo juro No voy a hablar de religión Tampoco hablaré de los problemas de la nación Solo te rimaré de puro corazón Eso es decir que te destrozo con mi don Con el rollo ronco Con te con don lo dicen en la tele Y siempre tienen razón Solo rimas por eso estoy siempre mojado B es el cachondo en puro estado Vete a fumar puros y a las doce pa' la cama Te dejan salir de noche y si, pon la ventana Estos son reproches que brillan como broches de oro Ya na' on na' con la que uno no colabora Me corto y coro cada noche y rimo solo Tu eres un mongolo y sabes que voy contra todo Si el mundo es una mierda y fría El de la cadena BRS es un cerdo No lo hará Vas de rapper chungo y todo eso Ya verás cuando mami no te dé pasta pa' ir a rabat Vas a ver como es el infierno por dentro Escúchame, hicier la fuerza Estoy ardiendo, escribiendo Marco, modo, todas las maneras Marco de todo Toca madera, pues saco maqueta nueva Y creo que estás solo Este tema, pues llámalo a X-Men Tengo poderes psíquicos como el profesor Shagir Siempre digo lo mismo cuando me despido Amigo, tanto amigismo creo que me he corrompido Si el amor es bonito en ser Valentín Se ofrece un botín con la cabeza de Cupido Sí, ahora va el estribillo, ¿vale? Dice Es Hip Hop, simplemente Soy yo, ¿a qué me sientes? El rap, no te miente Vota, ver ese presidente Es mi don, pega fuerte No hay clon, de esta alma inerte Es mi flow, el que pega en tus dientes Mi hardcore, te jura muerte Pillo detrás del estribillo, chiquillo El tema este vez que te reventará el frenillo Siempre he sido un pavo de comerte todo Te como hasta tínica, top ten de lo más flojo Siempre fuerte, como SFDK El BRS te va a apotear No podrás defecar tras el golpe mortal Vas de Mortal Kombat, vamos a jugar No me ganas ni a la comba, es cuestión de saltar Mira lo que miro yo y verás mi perspectiva Canta lo que canto yo, te quedas sin saliva Te miro con lupa, no llegas ni a la mirilla El escape y caja, el trafilla Haz copias de mi estilo en primeras No te llegan los árboles ni los folios Ves alimenta de tus ojos Y en ellos solo veo odio Esta es hip hop, mi rap real No es super hop Galicia se levanta y aclama el pro Otra vez el estribillo, yo Es hip hop, simplemente Soy yo ¿A qué me sientes? El rap No te miente Pota Ver ese presidente Es mi don Pega fuerte No hay clon De esta alma inerte Es mi flow El que pega en tus dientes Mi hardcore Te jura muerte